Ya salió MDT, Música de mi Tierra, la revista de la movida tropical. En este número, Oscar Belondi, de punta a punta. Con su música recorre las rutas argentinas, reflexiones y secretos del líder de la red bandilla que hace bailar multitudes. Además, seguimos recordando al chino. Jan Bao, Chili Fernández, Iván Emiliano, La Revancha, 18 Quilates, un buster de sonido after. Y todo lo que tenés que saber de la movida. MDT, Música de mi Tierra, en kioscos de diarios y revistas.